Pues la diputada por el Partido Revolucionario Institucional, Arcelia González, que no es la primera vez que nos visita, pero sí hace tiempo que yo no tenía oportunidad de platicar con ella, es la presidenta del Congreso de Guanajuato desde este 25 de septiembre, Arcelia, por todo el periodo. Por todo el periodo ordinario, encantada de estar como siempre aquí en Zona Franca, encantada de estar con usted. Es que la última vez que viniste yo estaba con una gripa y no te pude entrevistar. Es cierto, es cierto. Oye, a ver, pero una pregunta que ya te hacía yo aquí un poco antes de empezar. Bueno, ¿significa algo que la oposición encabece la mesa directiva del Congreso que presida? Bueno, son todos pares, son todos diputados, además la posición de presidenta te obliga a una neutralidad política, a una inclusión. Pero hay algo que tú sientas que, o es solo tomarse la foto, platicamos. Bueno, en un Congreso en donde tenemos una mayoría simple de un solo partido político, en este caso Acción Nacional, son 19. Por poquitito, pero sí. En donde somos ocho diputados del PRI, tres del Verde, tres del Partido de Revolución Democrática y representaciones. Uno de Nueva Alianza, uno de Movimiento Ciudadano y uno de Morena. Es una representación muy significativa. El hecho de ser no solo oposición, sino además mujer. Entonces, representar a mis 36 compañeros, efectivamente se trata de neutralidad política, se trata de representarlos. Lo cual nos hace quitarnos un poco el tema, o el logo de este tema de oposición o de partido para ser incluyente. Porque hay muchas opiniones, hay muchos grupos parlamentarios, hay representaciones que no necesariamente convergen con las opiniones que tenemos. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, pero qué significativo en el tema en el que tenemos un Congreso con 16 mujeres, si no me equivoco, en el número. Gracias a que operaron ya las fórmulas de... De la paridad, de esta reforma al artículo 41 que viene a darnos esta oportunidad a las mujeres. Oportunidad ganada, oportunidad que incluso ayer estábamos en un foro en el IEJ conmemorando este tema desde el 53, que a partir del 55 fue efectivo y que a las mujeres de alguna manera... El voto. Nos llega tarde, nos llega tarde. Y sobre todo en un estado como Guanajuato, donde sí tenemos ideas independencistas, revolucionarias, incluso hay conspiradores, pero que en el tema de las mujeres estábamos atrasados, ¿no? Estábamos en este reconocimiento de derechos con deudas pendientes. Entonces, muy, muy contenta, porque además no soy la única. Yo creo que empezó Libia, en periodo ordinario, hace un año, de Acción Nacional. Luego en los periodos permanentes han estado... Mi compañera Lupita. En permanentes hombres, pero en los ordinarios mujeres. Exactamente, mi compañera Lupita Velásquez, de Purísima y ahora yo. Entonces, muy contenta. La verdad, con mucho trabajo, con un periodo muy corto en tiempo, porque recordemos que efectivamente empieza el 25 de septiembre, termina... Valga la redundancia, terminando, concluyendo el año, pero que tenemos paquete fiscal que incluye el presupuesto de egresos, la ley de ingresos, las leyes de ingresos de los municipios, y que a la par está el tema del sistema estatal anticorrupción. ¿Tenían los dos grandes temas de este año? Las 17 leyes. ¿La parte financiera económica y la parte de anticorrupción? Yo creo que sí. Son 17 leyes. Tienen que elegir al nuevo Procurador de los Derechos Humanos. También, también. Pero en cuestión de ley, de formación, de normatividad, yo creo que sí es importante decir que... No va a ser un copy-paste de los cambios federales. Van a tropicalizar, a Guanajuatizar, la lucha anticorrupción. Arcelia. Ese fue un debate de inicio, en donde lo veíamos así. Y dijimos, incluso en el tema muy regional, incluso en mesas en Irapuato, lo estuvimos dialogando con algunas asociaciones civiles, en donde decían, bueno, queremos volver a creer, ¿y cómo le hacemos? Si esto vuelve a ser lo mismo, pues difícilmente la sociedad civil se va a interesar. Entonces, en el Estado dijimos, bueno, Guanajuato merece más, ¿no? Guanajuato puede, inclusive, otorgarle a la ciudadanía temas todavía con más contundencia que incluso lo que viene en lo federal. Tan así que, bueno, pues hablamos de transparencia en los recursos públicos, en donde fideicomisos, partidos políticos, cualquier persona físico-moral que reciba recurso público tiene la obligación de transparentar. Se supone que eso ya está, ¿no? Eso ya está en la Constitución. Lo aprobamos en el pasado periodo ordinario, de las que su servidora estuvo proponiendo alrededor de ocho puntos muy sustanciales me incluyeron en la Constitución, donde se requiere un quórum más amplio y que tenemos que, inclusive, modificar 17 leyes secundarias. Y tenemos un término para enero del 2017 para llevarlos a cabo. Entonces, esto a la par del paquete fiscal... ¿Y qué ánimo hay en las bancadas? O sea, el Partido Acción Nacional lleva la batuta, la llevan ustedes, ¿cómo se negocian las mesas? ¿Hay debates racionales? ¿Pesan más los votos que los argumentos? Ahora, ¿qué eres diputada? ¿Cómo te sientes? La verdad es que ha sido un ejercicio de mucho aprendizaje. Me toca presidir la Comisión de Justicia, integro la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que presidió en su momento el diputado Torres Orgel en Paz Descanse. Entonces, con amplia experiencia en diversos temas. Y que, bueno, ahora preside el IVA y que el ejercicio ha sido de disenso en las comisiones y de lograr acuerdos para que los consensos lleguen también al pleno. Queremos que nos integren. ¿Los consensos se logran cediendo todos o sea, además, la oposición que tiene menos votos? Yo creo que los consensos... Mucho es en el tema de la razón. Mucho. Es apertura, debo reconocerla, en donde hemos apostado a la razón. A decir, bueno, ¿qué es bueno o qué no? Porque, además, el tema de la no credibilidad le pega a todos los partidos políticos. O sea, no es solamente un solo partido político. El tema es en las instituciones, es en los políticos en general. Hay veces que la gente... Parece que no les preocupa de repente. Parece que la gente no distingue ni siquiera a veces de qué partido político viene. El asunto es que es político y el asunto es no creerle. Es que ya se parecen mucho todos. Entonces, aquí tocamos madera. Entonces, el asunto es ese, no parecernos. El asunto es distinguirnos. Entonces, como dijiste, eres mujer, eres joven, eres de la oposición. ¿Te vas con... o estás con una idea ahora que estás en... de qué es posible cambiar las cosas? Yo creo que sí. Y no quiero parecer romántica. Bueno, si no cambia esto, vamos a estar peor aún. Entonces, necesitamos la participación de la sociedad civil, necesitamos la transformación de las instituciones y necesitamos ejemplos en los políticos. ¿Qué hacemos para que sirva un sistema estatal anticorrupción? Bueno, precisamente poner a quien no haya cumplido la ley, a quien tenga esta deuda con la ciudadanía, de ejemplo, para decir qué le puede pasar a alguien que no cumpla o que no tenga esta encomienda ciudadana con todo honor. Hoy lo vemos a nivel federal con distintos actores. Ya se les escapó Duarte, ¿eh? Ya agarró y se fue. Yo espero que, bueno, que la justicia llegue a quien tenga que llegar, independientemente del partido político. Entonces, nos toca dar ejemplo. ¿Y cómo le damos ejemplo a la ciudadanía? Pues haciendo bien nuestro trabajo, dando cuentas, rindiendo cuentas. Estamos en el escrutinio público a diario, los diputados, los servidores públicos. Entonces, bueno, pues hay que transparentar esto. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con un tema cercano, un tema que se trató recientemente? El asunto Toyota en Guanajuato, donde incluso ustedes votaron una indagación especial, ¿no? Sí, así es. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, nosotros tenemos que esperar también los resultados de la propia auditoría y hacer también del conocimiento público. Hace un ratito dije el tema de transparencia. Entonces, rendición de cuentas, responsabilidad de los funcionarios públicos. Esto es doblemente subrayado. Entonces, bueno, hay que transparentar en qué se ejerce el recurso público, de qué manera, a quiénes, por qué. En fin, todo esto tiene que estar al servicio. ¿Cuándo calculan que estará listo el paquete de anticorrupción, Marcelia? Tenemos que tenerlo en enero del 2017. Entonces, ya lo estamos discutiendo. Ya propusimos las primeras cinco leyes que tienen que ver con los organismos autónomos. Las contralorías, que esta designación que hacen los titulares ya no sea tal, sino que sean designados por la mayoría, por una mayoría calificada en el Congreso, de las dos terceras partes. ¿El contralor del Estado? Los contralores de los organismos autónomos, que es la Procuraduría de Derechos Humanos, el Tribunal Estatal Electoral, el Instituto de Transparencia, etc. En la Universidad de Guanajuato. ¿Y el contralor del Estado? Y el contralor del Estado. Este tema tiene que ver también con las leyes orgánicas que vamos a modificar. Y que el tema de las contralorías ha sido no solo en el tema del Estado, sino también de los municipios. Pero que ahora vamos en los organismos autónomos, es el primer paquete, y que el otro se está viendo ya para su integración. Bueno, para modificar la Constitución necesitamos una mayoría especial, dos terceras partes. Entonces fue un acuerdo de la Comisión de Gobernación, porque dijimos, bueno, que ese es un buen acuerdo también. Bien, ¿cómo le hacemos para que también nos incluyan en el tema de las secundarias? Que solamente 19 votos les darían para aprobarlas. Entonces, un acuerdo de la Comisión para la aprobación de la Constitucional también fue decir, bueno, que la propia Comisión presente las iniciativas de las leyes secundarias para el sistema autónomo de la anticorrupción. Acuerdo que se ha llevado cabalmente y que hoy esas cinco iniciativas fueron firmadas por la Comisión y por los diputados y diputadas que así quisieran sumarse. Entonces, pues ya estamos en ese tema. Tema importantísimo que viene también, que ya estamos en metodología y que yo creo que se aprobará en este periodo, es el tema del desafuero, el juicio de procedencia, que tan cuestionado ha sido y que ya tenemos... En el caso específico del regidor... Cuatro iniciativas. En el caso específico del regidor y de cualquier funcionario público, es un tema a nivel federal. ¿No van a quitar el fuero de a ti, no? Ese es un tema que tenemos en las iniciativas o hablando en lo particular. Es que no puedo hablar mucho del tema porque se trata de una sesión cera de responsabilidades, pues bueno, sobre lo particular no podría, pero sí en general. Me parece que es una figura en desuso, una figura que no permite que la ley llegue a los funcionarios y servidores públicos que al final son ciudadanos y que son tema de ejemplo. ¿Lo veríamos desaparecer ya? Sí, lo vamos a ver acotado por lo menos. Hay dos iniciativas que sí lo desaparecen. Hay una parte primera de ese artículo en donde dice que no podemos ser perseguidos por lo que decimos, por lo que criticamos. Pero ustedes y nadie, ¿no? Tampoco los ciudadanos o los periodistas o la gente común y corriente. No por el encargo inherente que tenemos. O sea, esa sería que también haya una ley de... O sea, no, no. El derecho a la libertad de expresión es general. Es de todos, pero eso tiene que ver... De los políticos y de los ciudadanos. Estoy de acuerdo. Pero esto tiene que ver inherentemente al cargo que sostiene un servidor público. Es de otra época. Es de una época en la que sí te podían perseguir por eso. Es como la ley de imprenta. Pero yo creo que harían mal en adjudicárselo a ustedes y no a todo el mundo, ¿no? Es que ya la tenemos, ¿no? Es inherente al servidor. Yo nunca he visto que demanden por difamación a los diputados. Y sí a muchos periodistas. Bueno, la persecución y que ya también tenemos el tema de los periodistas y demás. Aquellas historias de Lecumberri y otras tantas. No queremos que se vuelvan a repetir. Oye, en el tema de los derechos humanos en específico, 19 candidatos. Les van a darle muy poco tiempo para... El Ejecutivo va a definir una terna. Yo creo que se va a tardar un par de semanas y ustedes van a tener que decidir sobre esa terna en unos cuantos días. Es una figura importante para Guanajuato. Imagino que así lo consideran también ustedes. Sí, claro. ¿No sería bueno un debate público más amplio? Yo creo que la... Ya empezó. Ya empezó por fuera de ese sitio. Digo, ya lo abrieron en la sociedad civil. Cosa que nos parece muy acertado. Yo a la fecha no he podido todavía estudiar esos 19 perfiles. Los veo por la prensa. A cuéntese como se ve. Los leo por la prensa. Pero yo creo que inherente al cargo debe tener esta honorabilidad, esta responsabilidad, esta defensa que debe tener. Esa experiencia con el tema de derechos humanos. Que tiene que ser también en lo personal, en el plano personal, en el plano profesional y que, bueno, en ese término nosotros estaremos seguramente viendo las termas. Y a la par, pues, otras cosas de la propia convocatoria como el tema de... Presentar un plan, presentar un proyecto integral, no sería bueno. Aparte de la credibilidad personal... Sí, claro, 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 por supuesto. ...hacer compromisos. Ya no es cualquier procuraduría, ya tiene un presupuesto importante. Y además con el tema de la reelección, de la posible reelección, me parece que el tema es de una... Es de prioridad, ¿no? El otro asunto es el paquete fiscal. Se prevé que habrá una baja importante en las participaciones federales, Arcelia. ¿Cómo revisar las prioridades? ¿Las revisará el Ejecutivo y ustedes nada más las van a validar? ¿Le van a entrar ustedes también a... Le vamos a entrar. Quizás a enmendarle la plana en algunos casos. Bueno, es un año importante, 2017 es casi un año preelectoral. Y luego en el gobierno se van manotas con algunas casas para... Ya lo estamos viendo. El secretario de Desarrollo Social es precandidato en cabeza a las encuestas, ¿no? Que nos parece... Sí nos parece preocupante. El tema tiene que tener una reflexión mucho mayor. Hace un año, la reflexión del PRI dijo al Ejecutivo, no es suficiente, no está bien explicado. Creo que en los términos en los que viene un presupuesto, todavía faltan rubros que tienen que explicarse. Esto nos originó que nos llenan, para el siguiente, una serie de respuestas e incluso nos pidieron preguntas que en el término de muy cortito tiempo tendríamos que verificar. Creo que fueron alrededor de 3 mil preguntas, una cosa así. Es un dato que en muy poco tiempo no se puede revisar. Abrumador. Prioridades. De hecho, hoy en la mañana estuvimos platicando con el Consejo Agroalimentario, con el estatal y un tema prioritario de las distintas mesas ha sido el tema de la seguridad. Eso no se puede quedar atrás. A ver, tenemos evidencias clarísimas de que el asunto se está deteriorando. No sé qué te digan a ti, tus electores, tus antenas en Irapuato y en el Estado, pero asaltos a trenes, robo de combustible, homicidios dolosos y homicidios también. Vemos los números a nivel nacional, Guanajuato que no estaba en la boca, hoy parece que... Culposos, se me ha pasado la palabra. Culposos. ¿Culposos y dolosos? Ambos. Sí, 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 más de 2 mil y tanto. ¿Le dedicarían más recursos a la seguridad? Yo creo que el tema prioritario tiene que ser la seguridad y el tema de educación, en donde también quedan temas pendientes de resolver, que es la educación media superior y la superior. Seguimos apareciendo con malas cuentas en educación. En educación. Entonces, ahí vamos, ¿no? Seguridad, educación, el tema del campo es un tema también muy importante. Hoy los propios productores lo decían. Sospechamos que los cambios en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario son para fines también electorales o preelectorales. Pues ojalá que los fines fueran verdaderamente para hacer una transformación sustancial del Estado. En temas como este, como, digo, somos todavía un Estado agroindustrial. A la par, digo, en segundo término y a la par del tema de la industria metalmecánica. También en la agricultura, decía hoy, y ciertamente uno de ellos, por lo menos los vemos dos veces en la mesa, ¿no? Dos o tres veces en la mesa. La agricultura, en donde somos primeros lugares en algunos, pues tenemos que potencializar. Y el tema también importante, decíamos seguridad, educación, el tema de la agricultura, el tema de la economía igualmente. Pero que hay temas sensibles, socialmente sensibles, que tenemos que darles prioridad. Y yo creo que en ese tema, Guanajuato todavía tiene que direccionar las políticas públicas en solventar problemas muy importantes en estos tres rubros. Bueno, vamos a ver cómo se dan los debates y cómo se dan las votaciones. Así es. Y ojalá que prevalezcan estos criterios. Tú vas a poder opinar muy poco. Como presidenta del Congreso vas a dirigir el debate. Así es. Entonces te va a antojar de repente bajarte y subirte a tribuna, bajarte de la mesa. Me toca un poquito de árbitro, pero ha estado interesante el trabajo legislativo. Bueno, está en la Casa Legislativa, que es casa de todos. Y que, bueno, pues es lo que queremos, ¿no? Que sea el debate racional, el debate de propuesta, el debate que permita tener una mejor... Hagan lucir ese escenario esplendoroso con un debate inteligente, porque si no, se van a quedar chiquitos. Ante la obra de don Teodoro González de León. Que ya se volvió un ícono. Y es una casa que tenemos ahora que aprovechar, que tiene que sentirse guanajuatense y que estamos con esa tarea. Ícono de varias cosas. Y queremos que sea ícono de casa guanajuatense, queremos que sea ícono en sentido positivo. Yo entiendo el tema. Es tres legislaturas, Congreso número 60. Entonces, pues hay que hacerlo valer. Hay que... Ya varias asociaciones, varios colegios ya han estado en el Congreso, han sesionado en el Congreso, se han involucrado en las comisiones. Hemos tenido diversos eventos, buenos eventos, en donde, bueno, pues es esto, la integración de la sociedad civil para mejor hacer leyes. Muy bien, Arcelia. Para hacer mejor leyes. Muchísimas gracias por nosotras esta entrevista y por respondernos todas nuestras preguntas. Muchas gracias, don Arcelia González. Aquí es la orden. La diputada Arcelia González, presidenta del Congreso y integrante del Partido Revolucionario Institucional, e irapuatense también. Agurullosamente irapuatense. Vamos a continuar. Una pausa.